Yes, paupamana, loxite, macaduba, dale play Ok, yo un tema antiguo, ¿cómo? Vitamina, tú eres mi vitamina Y cuando estoy contigo no me hacen falta medicina Tú, vitamina, tú eres mi vitamina Eres mi luna y el short que me ilumina again Vitamina, tú eres mi vitamina Y cuando estoy contigo no me hacen falta medicina No, vitamina, tú eres mi vitamina Y hace días que no como Hace tiempo que no duermo bien Pero la verdad que no sé cómo Me siento al 100% guachagén Cuando estoy a tu lado se curan todos mis males No me hacen falta el agua ni las sales minerales No sé por qué, pero creo que tú lo sabes Que eres mi vitamina y los núcleos esenciales Vitamina, tú eres mi vitamina Y cuando estoy contigo no me hacen falta medicina Vitamina, tú eres mi vitamina Vitamina, tú eres mi vitamina Y cuando estoy contigo no me hacen falta medicina Vitamina, tú eres mi vitamina Y eres como el aire que respiro para vivir Eres sencillamente imprescindible para mí Y de ninguna manera sabes que yo puedo vivir sin ti Eres todo lo que quiero, todo lo que amo Y me voy a vivir siempre juntos Juntos hasta que estemos difuntos Estos amor nena sabes bueno y profundo Y que se quiere todo el mundo Que eres mi vitamina y que no estás en ningún zumo Vitamina, tú eres mi vitamina Y cuando estoy contigo no me hacen falta medicina Vitamina, tú eres mi vitamina 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 Volta, oh! Con aquí en el rototón matatúva pa up amán Lucian, Ron Monella vana que ya están sonana Monella vana que están convenzana Si arriventar pa' fama'n se enfada A Macaduba tampoco no le agrada Que arriventar cuando la festa acaba Lirical don mio, lirical master Pero al resto to' me pon pagar entrada Vitamina, tú eres mi vitamina Y cuando estoy contigo no más le falta mi divina Vitamina, tú eres mi vitamina Loro